El Vaticano transmitió el llamado del Papa Francisco a poner fin a la violencia en Venezuela. Llamó a los uniformados de ese país a abstenerse del uso desproporcionado de la fuerza y pidió la suspensión de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro. En una intervención pública que los observadores en Roma ya consideran sin precedentes, la Secretaría de Estado de la Sede de la Iglesia Católica, emitió un comunicado para manifestar su profunda preocupación por la radicalización y el agravamiento de la crisis en el país sudamericano. La Santa Sede pide a todos los actores políticos y en particular al gobierno que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución. Además solicitó que se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente, que más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro. Instó a que se creen las condiciones para una solución negociada, teniendo en cuenta el grave sufrimiento del pueblo, a causa de las dificultades para obtener alimentos, medicamentos y por la falta de seguridad. Al mismo tiempo, manifestó un apremiante llamado a toda la sociedad para que sea evitada toda forma de violencia. Finalmente, aseguró la constante oración del Papa por el país y por todos los venezolanos, mientras que invitó a los fieles de todo el mundo a rezar intensamente por esta intención. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.